Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo En este caso el vídeo va a estar dedicado a un tema que ya he tocado anteriormente en otros 3 vídeos y es cómo abrir la puerta de la lavadora con métodos caseros La puerta de la lavadora en muchos casos se nos puede partir la maneja o sea la maneta de apertura de la misma, la misma no actúa y por lo tanto al estar rota no podemos abrir la puerta y puedes fallarnos el sistema de bloqueo de la puerta no abriéndose la misma Lo primero que tenemos que comprobar es que la lavadora esté desconectada Si la misma se nos ha quedado bloqueada vamos a simular por ejemplo un lavado y ahora lo pararemos Si la lavadora se nos ha quedado bloqueada con el sistema de bloqueo el sistema de puerta, o sea el candado debemos esperar a que el mismo se apague para tratar de desbloquear la máquina Si el bloqueo está activado no podemos proceder al método de apertura de puerta Siempre tenemos que esperar que este candado desaparezca Tarda más o menos unos minutos y medio, tres minutos, depende de cada máquina Una vez que tengamos, como acabáis de ver, se ha quitado el bloqueo de la puerta El bloqueo de la puerta, el bloqueo de la lavadora estará liberado Por lo tanto podemos tratar de soltar la puerta, de soltar el cierre de la misma Otra cosa también importante es que si durante el lavado se os ha quedado bloqueada y no conseguís abrirla Si queda agua en el tambor de la lavadora, muchas lavadoras llevan un sistema por presostato Que impide que el desbloqueo se desactive O sea, mientras tengamos agua en el tambor, la lavadora puede no abrir Por lo tanto tendríamos que sacar el filtro de la máquina, que lo tenemos en la parte inferior Quitar el filtro y ayudándonos de un cubo y fregona Pues sacar todo el agua que se nos haya quedado acumulada También es importante en muchos casos el desconectar el enchufe de alimentación de la máquina Sacaremos el enchufe y por lo tanto cortará alimentación a la placa Y en algún caso también podemos desbloquear la misma Pero bueno, esto solamente era un recaso de los diferentes métodos Que debemos revisar antes de proceder a tratar de abrir la puerta de forma un tanto más violenta Os he explicado ya en otros vídeos como abrirla con una tarjeta de crédito Con un trozo de plástico, con un fleje de los utilizados en paquetería Y con una botella de refresco, una botella de plástico Pues nada, vamos a ver otro sistema que me ha comentado un usuario de Youtube O sea, uno de los usuarios que ven mis vídeos Y el sistema me ha gustado Pues nada, como veis, cogemos un cordón de los zapatos Venimos al lateral de la lavadora Y realizando una pequeña fuerza hacia allá y estirando Tensando el cordón Buscamos la posición Porque a veces no se encuentra Y para empezar, este cordón es un poco pequeño Porque apenas nos deja hacer palanca Por lo tanto, voy a coger un cordón de zapato O una cuerda un poquito más larga Para poder hacer mayor presión Como veis Con una cuerda un poco más larga Que nos permita poder realizar un poco más de presión Un poco más de fuerza Ya que este cordón, como veis, es muy pequeñito Este nos impide el poderlo hacer adecuadamente Con una cuerda un poquito más larga Podemos abrir la escotilla de nuestra lavadora Espero que el método os haya gustado Que os pueda ser de ayuda Y ante un problema con la puerta de la lavadora Sepáis cómo poder abrirla Un saludo Y espero que sigáis visitando la página web y los vídeos Repare tú mismo ¡Gracias!